Desde hace dos meses se están ejecutando obras de alcantarillado y pavimentación en el puente conocido como Picapiedra, exactamente en la carrera 17 del barrio Pueblo Nuevo. Félix Ávila, habitante del sector, señala que esta intervención se ha tardado, lo cual hace que se aumente la preocupación de la comunidad. Que mucha demora, mucho atraso en la obra de construcción que están adelantando. Nosotros no vemos por qué tanta demora si no hay interrupción de mando de gobierno, porque cuando siempre, yo tengo más de 20 años de ser edil, siempre que hay mando de gobierno, cambia de gobierno, a veces paran y hay una interrupción ahí, mientras que hacen adicionales, por supuesto, pero no ha habido ninguna interrupción de nada, entonces yo no sé por qué se demora y afectando, por ejemplo, a la gente que vive por debajo del puente, ahí debajo del puente, en las aceras. Habitantes del sector aseguran estar inquietos por el polvo y malos olores, además por la interrupción en la movilidad vehicular, debido a que es una de las vías más transitadas. Este puente de Picapiedra hace falta, por ejemplo, como es una vía rápida, tiene que tener dos senderos peatonal, por ambos costados un sendero, y aquí nada más hay un solo paso peatonal y sin seguridad, entonces necesitamos que también metan ahí en el presupuesto, que se hagan los dos pasos peatonal, para que haya más seguridad para el transporte, para el peatonal. En este sector del barrio Pueblo Nuevo, esperan que la obra pueda ser entregada prontamente, para así estar más tranquilos. Señor Agüe Barrancarmeja, el gerente, el contratista, que agilicen lo más pronto posible, porque está publicando mucho a la comunidad, los malos olores, se presentaron, ahora en enero se presentaron epidemias ahí, inclusive había dengue ahí abajo del puente, ahí viven más o menos 12 familias, habían como 6 afectadas con dengue. Sobre este tema, en las noticias, está a la espera de una respuesta oportuna por parte de la empresa Aguas de Barranca Bermeja, que es la encargada de la ejecución de la obra, para así resolver las dudas de quienes dan a conocer esta inconformidad. Aguas de Barranca Bermeja,